Cariño, directamente a Chihuahua, venga a California Y si suena así o ya, ahí no va ¿Se la sabe? Esa es la verdad Decidí de ese niño que yo nunca sé Y apobré Siento y fui Y me hice si yo ves Debo y cober Tomé mi camino Y vendí a California Donde empecé A cambiar con la que dijimos Hice socios Y varios negocios Y aquí es donde comienza Mi historia Se acaba de recorrer La niña a buscarle Ayer en México pude encontrarle Parías, niños y nadie Romano, Maldonado y Guerrero Y al nivel Me quedé por un rato Como perros Estaban buscando Me va a tardar Me va a tardar En un par de años Se va a tardar 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 Y no voy a olvidar Un amor Que no tuvo esperanza De mí sin caer Y con mis pares Cuando se estendeaba Pero nada más Me lo imaginaba A mi interés Llegaron a la casa Y por primera vez Me agarraba La presión Maldonado y Guerrero Nuestra La presión La presión Estaban solo con delante Pero nada más De uno lo admitió Si no No sé no importar Esa vetro Verdad Mi princesa Me conecta Con viejos amigas Maldonado Mujales Dejame Vez Miatedral La presión Pero no Llegaron Con sorpresa ¿Y por qué ni se ame está en la regla? ¿Cuántos errores se ha cometido en la vida, pariente? ¿Cuántas veces sin hoy sin razón? ¿De reales, diners y por fin? ¿Cómo vendí mi hurricane? ¿Cuál de aquí yo le daré solo un año? 60 años y no rígula fecha Ya se les vedá, grita de no y se va a hacer una pregunta